Por este difícil caminar a través de pueblos y ciudades de México y Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de conocer canciones que el pueblo canta. Con humildad y respeto desde Jojutla, Morelos, sus amigos de la banda Rodeo, les dedicamos estas canciones. ¡Suscríbete al canal! Y al brincar se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quiere llevarlo al presidio. No se le comprobó nada, se les bajó en el camino. Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que no quiere con amor. Lo mismo baila un guapango, que un corrido, una canción. Ay, Juliacán tan hermoso, desde el filo de la sierra tus luces yo las diviso. Como mirar las estrellas, como ensayó a mis amigos, también a mi linda güera. Con la banda de mi pueblo, todos van a celebrar, cantándole este corrido. Lo vamos a recordar, el mérito 6 de enero, se festejaba Baltasar. La banda de mi pueblo, todos van a celebrar, cantándole este corrido. Pido que cuando me muera, no me lloren, por favor. Y me entierren con la banda, cantándome esta canción. Amigos y familiares, cántenmela con amor. Y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón. Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar. Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear. Unas lloran de tristeza, y otras de dolor sincero, y otras si no me equivoco, le están llorando al dinero. Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión. Música Canta en Gabino Barrera, también el toro rabo. Mi vallecito querido, mi vallecito querido, lugar que yo tanto quiero. Es un pueblito apartado, del estado de guerrero. Música Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar. Música Música En 1911, voy a explicarles muy bien. Música Mataron a dos hermanos y un primo hermano también. Música Fue un jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde. Música Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde. Música Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Música Música Fue don Monico de Luna, el que la mecha prendió. Música Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió. Música Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones. Música Mariano Pérez decía, nos llegaron a la mala. Música 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 Mariano para el oriente, como formando la cruz. Música Dile al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida. Música Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. Música De un hombre que era valiente, alegre y decente, de soso y testigo. Música Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Música Y entre las hembras hermosas, se ganó su apodo, el bandido de amores. Música Música Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba a Gavino Barrera. Música Porque hay indios leño, y padre de muchos, frontera a frontera. Música Un día domingo en mi pueblo, conocí a una chula, saliendo de misa. Música Regreció su sombrero, y la chula coqueta con él se desliza. Música Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos estando pedida. Música 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 El novio andaba tomando, y si al cantinero mi novia me espera. Música Luego se va para el baile, y descubre a la ingrata, allá entre la bola. Música Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola. Música El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Música El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Música 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 Aunque quieras expulsarme de tu vida, y me niegues el regalo de tus ojos, Música Aunque logre tu altivez causarme heridas, yo seré el mayor y el peor de tus antojos. Música Y aunque vengan a ofrecerte mil tesoros, y deslumbren el tesoro de tu alma. Música 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 Y por Dios, te quiero mucho, y aunque vengan a bajarte las estrellas, y por eso veas mi mundo muy oscuro. Música 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 Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Y de qué me sirvió Quererte tanto aventurera Un solo sufrimiento Diste a mi vida Y este cruel despecho No lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Capa 51 de la playa Lo que tú buscabas La cruz de madera de la más corriente, eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos ni mesas de adobe, menos una caja que cueste millones. Lo único que pido es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que pido es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que pido es como despedida, en las cuatro esquinas de mi sepultura. Como agua bendita que rieguen tequila. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que pido es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Una cruz de madera de la más corriente. Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerro por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Disque por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarte Si tú y yo noagi Entonces mi vida Y te 위jara Yo no trabajo Yo no perdí Yo no perdí Yo no perdí Y no perdí Yo no perdí Yo no perdí Yo no perdí Y no perdí Yo no perdí Ya ha llegado el momento, chatita, del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiaba, si tú ni me miras A principio dijiste, que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen, y luego el casarnos, sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves, he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores, y llegó el invierno Y tú, ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento, de hablar sin mentiras A principio dijiste, que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen, y luego el casarnos, sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años, y no pienso morirme esperando Y ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves, he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Y ya lo ves, he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Y ya lo ves, he aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó